Me tocó vivir en la lotería del destino Viví cada minuto que he pasado hasta ahora Y son tantos que ya ni los cuento E incluso no quiero contarlos Y puedo decir que lo he tenido Un paraíso dentro de mi nido Y puedo incluso vanagloriarme De haber vivido hasta empaparme Y siento que aún piso el suelo Y que los recuerdos me dan mucha fuerza Y noto que lo que cambia son las circunstancias Que no llega nunca a cambiarse la vida Me tocó vivir en la lotería del destino Viví cada minuto que he pasado hasta ahora Y son tantos que ya ni los cuento E incluso no quiero contarlos Y son tantos que ni los cuento E incluso no quiero contarlos Nunca he llegado a probar una droga Pero hoy me siento como un drogado Adicto soy a todos mis recuerdos Embriagan Y me dan los medios Ya no me siento abuelo Ya no me siento abuelo En absoluto Aunque ya he llegado ahora A mis abuelos No lo noto y eso siempre lo espero Nunca dejar De pisar fuerte En el suelo Me tocó vivir en la lotería del destino Viví cada minuto que he pasado hasta ahora Y son tantos ya que no ni los cuento E incluso no quiero contarlos